¡Suscríbete! Dale, pilla. Vale, vale. Métete Isma, métete. Métete Isma, métete. Otro lado, hay que tirarlo, otro lado Marcos. ¡Buenas, buenas! y ahora el código son 10% no, no, no no, no no, 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 no 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 no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no 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 no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no no, no no, no no hola 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 Así, tío. Qué marco. ¿Por qué no vas tú? Acabo de partido, chico. ¿Por qué no vas tú? No, 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 no. Dame el romito. Dame. Dame, dame, dame. Dame, dame, dame. Dame, 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 dame. Dame, dame, dame. Dame, 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 dame. Uy, tú, yo soy el capitán de... Ah, que sepas cuando... Uy, yo siempre... Que luego sepas cuando... Y yo siempre... Que luego sepas cuando... ¿Qué estáis? ¿Te vayas a ver el miedo o que? A ver, a ver. Te veo. ¿Qué? Bien, mirad todo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.